Le damos la bienvenida a todos los que se han conectado. Buenas tardes. Mi nombre es Tania Villela. Estoy en el área de operaciones de FUNED. Y bueno, pues este webinar es el segundo que hacemos de esta convocatoria FUNED Maestrías. Justo para aclarar las dudas más frecuentes que generalmente tienen al hacer el trámite. Entonces, en punto de las dos, damos comienzo. Les vamos a pedir primeramente que nos ayuden escuchando toda la presentación hasta terminarla. Porque ya hemos hecho una propiamente para aclarar las preguntas más frecuentes. Seguramente alguna de estas les va a aclarar sus dudas. Entonces, si hay tiempo al final de dar respuesta a algunas dudas de ustedes muy particulares, lo haremos. Pero, en principio, vamos a comentarla seguramente a lo largo del webinar. Entonces, vamos a dar inicio. Platicamos un poco sobre lo que es la convocatoria FUNED Maestrías. La mayoría de ustedes ya saben en qué consiste. Pero, bueno, la pueden consultar en nuestra página que es funedmx.org. Consiste prácticamente en un apoyo que consiste en un fondo revolvente. El monto total que pueden ustedes solicitar es 90% es crédito y un 10% es beca. Ahorita vamos a ir, conforme pasemos las láminas o las diapositivas, vamos a ir platicando más a detalle en qué consiste, cuáles son los requisitos. Y reiteramos, no nos pongan porfa, aun si escuchan en alguna de las diapositivas algo que les haga surgir la pregunta. Anótenla, pero porfa, no nos la pongan en el chat. Vamos a tratar de agilizar lo más posible para no tomarles mucho tiempo. Y seguramente se va a aclarar su producto. Por otro lado, también les comentamos que la presentación se va a grabar para que ustedes la puedan escuchar o tal vez compartir con alguien más adelante. Si alguna cosa se distrajeron o no les quedó claro, la van a poder reescuchar. Bueno, una de las preguntas muy frecuentes que nos han hecho, si ustedes ya hicieron un registro y ya empezaron a llenar la solicitud, a algunos de ustedes les dicen, ya llena la solicitud, el expediente, pero me aparece incompleto o no me guarda la información. ¿Nos podrían, de favor, ayudar a ver si me están escuchando? ¿Podría alguien colocar en el chat si se escucha? Sí se escucha. Perfecto. Mil gracias. Listo, seguimos. Bien, si ustedes ya empezaron el registro, empezaron ya a llenar la solicitud y no les guarda información, muy probablemente es porque están poniendo a lo mejor alguna coma, un acento o caracteres especiales. Estos no los permite el sistema, entonces si es el caso, eviten ponerlos para que puedan avanzar. También es muy común que en alguno de los apartados donde se llena información del aval o de ustedes, les piden el estado o el país y no lo seleccionan del catálogo, lo dejan en seleccione. Es muy común que también por eso no les permite avanzar en la solicitud. En todos los casos donde nos han preguntado, oye, ¿no me deja avanzar? Es porque algo les falta. Algunas veces desaparecen en todos los menús palomeado que está completo y que no. No se basen específicamente en lo que está palomeado como si eso estuviera completo, sino revisen minuciosamente todo a detalle, todos los campos de la solicitud para que no dejen sin llenar nada. Reiteramos que ahorita no nos pongan en el chat aún preguntas porque no las vamos a contestar tal vez, sino hasta el final si nos queda tiempo. Queremos hacerlo lo más ágil este webinar, pero vamos a tratar en lo posible de abarcar todas las dudas que son más frecuentes. La siguiente pregunta es, ¿este apoyo funciona como un fondo revolvente? Sin embargo, algunos de ustedes dicen, bueno, puedo hacer pagos anticipados, abono a capital o liquidar el total antes del término de los cinco años. Recordemos que el monto que apruebe el comité, ustedes pueden solicitar entre dos mil a treinta mil dólares. Ya el caso de los sesenta mil, ahorita lo vamos a platicar para quienes puede ser aplicable. Pero cuando ustedes empiecen la maestría, un mes después de haber comenzado, se les va a depositar el total del apoyo autorizado. Tanto el 10 por ciento de beca como el 90 por ciento del crédito. Si ustedes tuvieran que hacer algún pago previo para apartar su lugar en la universidad, sí tendrían que hacerlo con fondos o recursos personales, de tal forma que pues corran ese riesgo de que hasta más o menos septiembre o octubre es cuando vamos a poder dispersar el recurso. ¿En dónde se les va a depositar? En una cuenta que ustedes abran a su nombre y del país donde van a estudiar. La normativa este año de la computatoria no permite hacerlo a cuentas, a la cuenta de la universidad o en fechas anteriores al inicio de su maestría. Tome en cuenta eso. Ya si tú tuvieras que hacer después algún repago por solicitar a otra institución o a alguien que te apoye el préstamo, bueno, pues podrás a lo mejor pagarlo con el monto que te que te aprobemos hasta hasta un mes después de que comenzaste. Pero bueno, se da la oportunidad de que ustedes terminan la maestría y va a empezar un periodo de gracia de seis meses. Al séptimo mes empezarán a hacer sus pagos mensuales. El monto es fijo. El apoyo se otorga en dólares y la tasa es fija del 7.95 anual sobre saldos insolutos. Si ustedes quieren anticipar pagos, pueden hacerlo, pero a partir del inicio del periodo de gracia. No es posible hacerlo antes. Si es el caso, pues ya el monto o la pena convencional se va a calcular con base al apoyo que se te dio y el momento en el que te encuentres para hacer el pago. Por ahí tenemos una infografía que después se las podemos compartir si nos escriben al correo institucional de Funed MX para que les gráficamente les pueda aclarar un poco más sobre cómo es esto del abono capital. Bien, la siguiente pregunta muy común es ¿puedo agregar más de una propiedad para cumplir el requisito de valor de la propiedad? Bueno, recordemos que dado que se trata de un financiamiento o un fondo revolvente, sí pedimos que tengan ustedes un aval con una propiedad que se va a dejar en garantía. Sin embargo, no la vamos a grabar, no se le va a hacer nada. Únicamente funciona como una garantía moral a nombre de su aval. Y lo que sí pedimos es que esté libre de gravamen. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Bueno, con el certificado de libertad de gravamen. Que es un documento que la IAFUNE dice que es uno de los que se sugiere, se tramite oportunamente, porque a veces dependiendo la entidad donde vivan o donde esté el inmueble, puede tomarles hasta 20 días sin que se los entregue registro público de la propiedad. Pero algunos de ustedes quieren solicitar un monto mayor de apoyo y la propiedad que está a nombre del aval, pues no alcanza a reunir este requisito. Sí pueden juntar máximo tres propiedades o si la misma propiedad tiene tres copropietarios como máximo para poder cubrir ese requisito. Si es el caso, pues tendrán en su momento que ver la forma de subir en el apartado de escrituras, en bien inmueble, las tres escrituras, en el segmento de certificado de libertad de gravamen, igualmente los tres certificados y la boleta pedida, los tres. En el apartado de la solicitud, siempre llamamos o diferenciamos solicitud, es los campos donde ustedes registran información o datos. Y la otra es expediente. En la solicitud, si es este caso, que van a sumar propiedades, sumen el valor catastral de los tres inmuebles para que lo coloquen en la solicitud como un solo valor. Para aquellos que digan, bueno, es que la boleta pedida no trae un valor muy bajo, que pues es generalmente así, pueden ustedes solicitar o tramitar un avalúo. Un avalúo puede ser por algún ingeniero o arquitecto calificado para hacer avalúos si quieren demostrar que la propiedad tiene un valor mayor. Sí, pero como máximo tres copropietarios. Bien, la siguiente pregunta, ¿cuándo cierra la convocatoria? Bueno, probablemente esté hasta octubre del 2024, pero todo tiene que ver de acuerdo a disponibilidad presupuestal, es que el comité puede cerrar antes o incluso después o posterior a octubre. Lo ideal es que ustedes hagan su trámite cuanto antes. Si ya tienen sobre todo la carta de aceptación, no se esperen, recuerden que los documentos los pueden subir paulatinamente, no tienen que completar la solicitud de un jalón, pero si con más tiempo lo hagan, pues van a tener una respuesta más oportuna. Ahorita vamos a hablar de los tiempos de respuesta. La siguiente pregunta es, ¿tengo un registro de la convocatoria anterior o no puedo registrarla? Si ustedes el año pasado o antes hicieron un registro, pero no concluyeron esa solicitud, no se puede reutilizar, por así decirlo, esa solicitud. Tienen que escribirnos un correo al que ven en pantalla, funedmx.org, para que nosotros solicitemos al área de sistemas y liberen ese usuario que va enlazado con su CUR, ese usuario es el correo, para que ustedes puedan hacer de nueva cuenta una solicitud, va a ser un nuevo registro, un nuevo trámite. Aún si algunos de ustedes les preautorizaron el año pasado y no continuaron, tampoco lamentablemente esa aprobación o preaprobación se guardan, empiezan de nueva cuenta, conforme a los requisitos y documentos que se piden este año. Escríbanos y bueno, les vamos a dar una respuesta para que puedan hacer el registro. Esto a veces pues toma algunos días hábiles en que nos atienda el área de sistemas este reporte. ¿Puedo participar si la universidad no se encuentra en el listado del sistema? Ese es el requisito. La convocatoria indica que debe estar tu universidad entre las 200 mejores según Ranking Mundial QS. Esa búsqueda ustedes la pueden hacer en Google, recuerden que es Ranking Mundial, no por región, no por país. Y si no aparece, si están en el lugar 201, entonces pues ya quedaría a su decisión si continúan el trámite, si aplican con esa universidad, o si quieren, les apoyamos enviándonos el correo con el nombre de la universidad y el programa, si pueden, adjunten la carta de aceptación, aunque en este correo pues a lo mejor les van a decir, mira, es buena escuela, pero queda sujeta a evaluación por nuestro comité. ¿Sí? No quiere decir que se descarta automáticamente, pero en principio para que tengan mayores posibilidades de ser aceptados, hay que ver que está en el ranking. Bueno, puede ser apoyado con un programa de estudios en específico. Si ustedes ven la convocatoria, se indican las áreas de apoyo. ¿Sí? Ahí las pueden ver en la lámina, pero lo indica la convocatoria. Y ustedes tienen que ver si su programa entra dentro de alguno de estos que se indican. Hay algunos de ustedes que dicen, pues sí, pero mi universidad o mi programa tiene ciertos tintes de administración y creo que sí entra. Bueno, ustedes considérenlo y pueden participar, no hay problema, pero bueno, quedaría sujeto a evaluación por nuestro comité. Si van, pues ya medicina, arte, educación, específicamente ese tipo de programas, la convocatoria dice que no son apoyados. Pero ya ustedes decidan. Nosotros no les vamos a poder decir previo a que hagan la solicitud si entra o no. Están muy claras las áreas, principalmente si ustedes notan son áreas económico-administrativas, ingenierías, MBAs, relaciones internacionales, finanzas, son áreas que son consideradas para la fundación como áreas prioritarias. Ahorita vamos a hablar un poco sobre el monto de nuestra oportunidad, porque seguramente les va a surgir aquí la duda. ¿Cuánto tiempo tarda el trámite para tener respuesta? Aproximadamente mes, mes y medio, ya ahorita empiezan a llegar más solicitudes, pero también mucho va a depender de que su solicitud y expediente estén correctos, completos. Es muy común que haya errores en la captura. Sabemos que a veces es mucha la información que pedimos y a veces lo hacemos muy rápidamente, pero tomen en cuenta que todo lo que ustedes capturan en la solicitud va a impactar a futuro en los documentos que hay que firmar, porque son documentos legales, un contrato, un pagaré, y todo lo que ustedes escriban ahí se va a reflejar. Así que traten en lo posible de revisar muy bien que si el comprobante de domicilio dice un nombre de calle y un número, él mismo registren en la solicitud. O si sus avales o coavales tienen dos nombres, hay que capturar los dos nombres completos, los apellidos completos, que no haya ese tipo de errores. A medida que se acerca la fecha límite o cierre de solicitudes, pues ya los tiempos se alargan. Pueden tomar hasta dos meses, pero ahorita es un buen tiempo para que concluyan el trámite y a lo mejor en un mes y medio van a tener respuesta. Ahorita si ustedes le dan enviar a la solicitud, en tal vez un par de días, tres máximo, el primer comité de pre-evaluación les va a dar un resultado pre-autorizado. Pero, ¿qué es lo que van a evaluar en principio? Solamente programa, universidad y que sus reportes de buro de crédito califiquen. Les van a mandar un correo de que ha sido pre-autorizado con tal monto, pero no quiere decir que se revisó todo el expediente y la solicitud y que todo estuvo bien. No, hay que esperar a que si ustedes aceptan ese monto pre-autorizado, van a poder entonces ya cargarlo del bien inmueble como una segunda etapa y continuar ahora sí la revisión por parte de la empresa Conexión Laboral, que es quien va a hacer una revisión y validación de todos los documentos y un estudio socioeconómico que van a hacer de forma interna. En ningún momento les van a contactar para hacerles una entrevista o los van a visitar a ustedes o a su aval o al inmueble. No, va a ser este año un estudio de forma interna. Van a hacer un análisis de riesgo. Ahorita vamos a platicar sobre qué tomar en cuenta en los buros de crédito para que puedas colocar a un buen aval o coaval y puedas reforzar tu solicitud. Así que, pues depende mucho de ti que no tengas incidencias o errores, ¿sí? Porque eso retrasa a lo mejor hasta en una o dos semanas tu trámite porque la empresa Conexión Laboral va a solicitarte que corrijas ciertos documentos, pero ellos van a dar prioridad en realizar el reporte de estudio a solicitudes que estén correctas y completas. ¿De qué depende solicitar el máximo de los 60 mil dólares? Nuestra convocatoria allí indica que sí puedes alcanzar un máximo, pero queda sujeto a ciertos requisitos a cumplir. Uno de ellos, pues es que vas a estudiar un MBA, una maestría en finanzas o en ingeniería en alguna de las siguientes universidades. Están colocados aquí, pero en la convocatoria también ahí están en listas. Sin embargo, no solamente se pide que vayas a una de estas universidades. Aparte de ello, tú como aspirante debes comprobar de tu empleo actual o último un ingreso de al menos 75 mil pesos mensuales y adicional tu aval mínimo 120 mil pesos mensuales. Este año no vamos a agravar el inmueble, incluso en aquellos pocas solicitudes a los que se les autoricen estos 60 mil dólares. No queremos hipotecar el inmueble eso incurriría en un gasto mucho mayor para ustedes, pero si el comité quiere garantizar el repago soportando tu solicitud con estos montos de ingresos mínimos. Así que aún así, si tu solicitud cumple todos estos requisitos, ingresos tuyos del aval mínimos y vas a una de estas universidades, va a quedar sujeto la aprobación al comité de crédito. Van a hacer un análisis global de tu solicitud y ellos son los que van a determinar si se aprueba o no. Por eso, no te preocupes o no te inquietes si al llenar tu solicitud vas a ver la parte de costos y luego la de financiamiento. Por eso, ustedes a veces dicen es que yo sí cumplo el requisito, voy a esta universidad, mis ingresos sí cumplen el requisito y los de mi aval, pero no me permite poner más de 30 mil. No solamente son estos requisitos los que pide el sistema. El sistema tiene varios algoritmos que con base de información capturada de su solicitud les permite o no colocar los 60 mil. Si llenan toda la solicitud, lo que nos van a pedir a Funede, tus puntajes de score en buros de crédito tuyos, de la Vale, de Coaval, tus ingresos, también tiene mucho que ver el valor del inmueble. Son muchos algoritmos los que el sistema tiene que te permiten aún así obtener los 60 mil dólares. Para estas solicitudes que sean aprobadas con 60 mil dólares, hay un tipo de cambio preferencial y hay un mayor plazo para el repago que van a ser ocho años en lugar de los cinco años que es para los que alcancen hasta 30 mil dólares. Bueno, la siguiente pregunta es ¿a partir de cuándo se empiezan a generar intereses del crédito? Ya dijimos hace un momento que el recurso se deposita un mes después de que inicias clase. Todo. Si te aprobamos los 30 mil dólares, pues todo se te va a depositar en tu cuenta en el extranjero y en una sola exhibición. A partir de ese momento empiezan a devengarse intereses. Así que los intereses se deben ganar durante el tiempo de estudio más los seis meses periodo de gracia más los cinco años para pagar el crédito con su correspondiente IVA. O sea, es el monto máximo que pagarían a liquidar en tiempo y forma. En su momento, el sistema les va a generar a algunos de ustedes ¿en cuánto más o menos voy a pagar mensualmente? En su momento, si les autoriza el último comité del apoyo, les van a generar el sistema una serie de documentos que van a poder descargar para que ustedes y sus avales revisen todas las condiciones de ese contrato. Les van a venir una tabla de amortización con el monto fijo a pagar aproximado, que es lo que estarían repagando al terminar. La siguiente pregunta es ¿puedo hacer el trámite aunque ya me encuentre en el extranjero? Sí. Todo el trámite es electrónico, no tienen que estar ustedes en México para aplicar. Si ustedes ya en su momento tienen que irse a la maestría, pueden hacer el trámite de forma remota. En ningún momento los vamos a citar ni para firma de documentos ni entrevistas presenciales. Ya hay una última entrevista que va a ser un último comité que va a ser virtual solo con ustedes. A su aval o coval no los vamos a entrevistar o requerir de forma presencial. En su momento, si les aprobamos el apoyo, sí va a haber una serie de documentos que a algunos les vamos a pedir los envíen en original con firmas autógrafas por sus avales y coval, pero podrán utilizar un servicio de mensajería o algunos podrán formalizar enviando esos documentos digitalmente. Todo va a depender también del monto, pero eso va a ser más allá. Ya el área de cumplimiento nos indicará cómo va a ser el proceso. Para los que quieran a lo mejor comentar algo, les pedimos, nos permitan acabar la presentación para poder terminarla. Si alguna duda surge al final, vemos si queda tiempo para aclarar. Otra duda muy común, ¿cuándo se requiere el coaval? Mi aval reúne todos los requisitos y el sistema pide el coaval. A todos ustedes, al iniciar la solicitud, les apareció la máscara de captura de un coaval. La guía FUNE dice que primero llenen toda la información principalmente del aval, pero también deben de llenar todo lo de costos, financiamiento, sus ingresos, es decir, llenen todo a excepción del coaval. Si aún así el sistema les mantiene abierta la captura de un coaval, hay que agregarlo. ¿Por qué? Porque tiene ciertos condicionantes o algoritmos el sistema que con base de información que ustedes llenen les puede requerir el coaval. De hecho, la mayoría de las solicitudes requieren un coaval o un segundo aval. Lo principal que dice la guía que ocupa un coaval es que tu aval sea mayor a 68 años o que no tenga ingresos o que no sea un familiar directo, pero también tiene mucho que ver los ingresos tuyos, el de los del aval, el puntaje de score del buró. Ahorita vamos a hablar un poco sobre lo de temas de buró, pero son varias condicionantes ya de forma interna que les requiere un coaval. La mayoría de ustedes van a requerir un coaval. Así que es obligatorio agregarlo, no se inquieten tanto porque el coaval es más fácil conseguirlo. El aval pues va a ser quien va a ser el titular del bien inmueble que van a dejar en garantía, pero el coaval pues sí reunirá los mismos requisitos para el aval a excepción de dejar inmueble. ¿Qué requisitos? Bueno, pues ser menor a 68 años, el tener buen historial crediticio e ingresos comprobables. Si todo ello reúne tu coaval pues seguramente vas a reforzar la solicitud. No pedimos algún puntaje de score o algún ingreso mínimo tanto de aval como coaval porque más que nada lo que pedimos es que tengan un buen comportamiento crediticio, pero podríamos aprovechar para comentarles si tu coaval tiene ingresos de al menos 30 mil dólares es bueno. Entonces, entre mejor refuerces tu solicitud con un coaval con buenos ingresos pues vas a tener a la mejor oportunidad de alcanzar un aumento mayor. Pero aún así recuerden que todo va a quedar sujeto a evaluación por comité. Pesa mucho también tus ingresos aún si tú refuerzas muchísimo la solicitud con un aval que tenga muy altos ingresos pero tus ingresos son cierta cantidad mensual el comité también hace una estimación de tus ingresos a futuro y a tu regreso así que a lo mejor tampoco te va a permitir solicitar un aumento mayor. Son varios factores los que se toman en cuenta. No tengo un año de experiencia laboral ¿puedo participar? Bueno, la guía FUNE dice que solamente ocupamos los comprobantes de los últimos dos meses de un empleo formal remunerado. El comité prefiere que por lo menos tengas un año de experiencia pero no hay que comprobarlo ya si tienes menos de ese tiempo ya el comité en su momento pues lo evaluar en la entrevista. Lo que sí es obligatorio es comprobar dos meses. Vamos a suponer que ustedes su último empleo pues fue el año pasado en septiembre porque comenzaron ya la maestría o porque empezaron a planear y ya no están laborando. Bueno, pues si fue tu último empleo hay que comprobar esos dos meses los últimos si fue en 2023 septiembre y octubre los últimos meses que elaboraste pues de septiembre y octubre de 2023 hay que subir los comprobantes. Lo que sí no se aceptan son cartas de despacho o declaraciones anuales a nombre de personas morales. Esto aplica tanto para ti como para aval y o aval. Si tú quien va a fungir como tu aval es empresario o tiene una actividad comercial no muy formal y no tiene forma de comprobarlos pues no va a calificar lamentablemente como aval. Este requisito es súper importante para que antes de que hagan trámites de sacar el certificado de libertad de grabarme y poner ese inmueble se aseguren de que su aval sí tiene los comprobantes válidos. Ahí ustedes pueden ver cuáles son los únicos que se aceptan recibos de nómina o declaración anual de impuestos completa es decir la primera hoja es la que muestra el sello con la cadena digital de que se presentó se pagó y el detalle que nos permite ver cuál es el ingreso acumulable anual completa si van a subir la declaración anual por favor suban la completa ese es un error muy común que les retrasa el trámite si ustedes declaran impuestos o su aval la suben incompleta solo la carátula o viceversa solo el detalle sin la carátula hay que subir la escaneada toda ¿cómo registrar el ingreso mensual? ustedes dividen el ingreso acumulado que muestra la declaración anual entre 12 para que coloquen en la solicitud el ingreso mensual si ustedes reciben sus pagos vía nómina y a veces es variable algunos de ustedes nos han preguntado oye pues es que es variable o el de mi coaval bueno pues sube por dos meses y promedia el ingreso mensual si vas a agregar estados de cuenta únicamente se aceptan estados de cuenta si en los conceptos de los abonos dice nómina o el nombre de la empresa para la que prestan sus servicios si su actividad es un poco informal la de ustedes o de su aval y solamente van a subir estados de cuenta y dicen abonos no va a calificar como un comprobante aquí tengan mucho mucho cuidado en subir correcto esto porque si su aval o si les preautorizan la solicitud y posteriormente ya se revisan a detalle estos documentos y no califica pues a veces hay un poco de inconformidad de por qué no se aceptó ese aval a veces pesa mucho que los comprobantes pues no sean los que especifica la guía FUNED si ustedes si su aval o coaval tienen una empresa dijimos y tienen la declaración anual a nombre de la empresa tampoco puede fungir esa persona como aval o coaval tiene que ser la declaración anual a nombre de persona física del propio aval en el apartado costos financiamiento de la solicitud preguntan a veces ustedes debo registrar otras becas o créditos si hay que registrarlas si ustedes ven en esta parte hay a veces dudas porque en la parte de costos lo que ustedes deben de llenar es todos los apartados ahí lo ven ustedes del lado izquierdo queremos ver cuánto estiman en gastar en colegiatura material etcétera les va a dar un gran total por cierto antes de que se me olvide justo aquí en esta parte ahí hasta abajo en el total número de meses les va a aparecer el periodo total de su programa de maestría en meses es bien importante porque a algunos les pasa que en universidad destino colocan mal la fecha de inicio y término del programa y aquí a veces sale cero meses entonces chequen en este apartado que si les esté calculando el número de meses correcto a veces ponen entro el 1 de septiembre del 2024 y termino el 1 de septiembre del 2024 entonces eso también a futuro nos genera una corrección incluso de documentos de formalización o hasta que firman ya están en el extranjero y hay que regresar todo repetimos toda la información que ustedes capturen impacta significativamente en el proceso incluso de formalización bien regresamos a lo del financiamiento en este cuadrito de costos ustedes nos van a indicar cuánto estiman gastar en total si ustedes van dos años tienen que colocar cuánto van a gastar de colegiatura por los dos años se colocan sólo cifras totales no por y en el cuadrito de la derecha que se llama financiamiento nos van a indicar cuánto nos piden a FUNED ahí en el rubro FUNED si tienen otras becas o créditos aunque no tengan la respuesta sí colóquenlo para que el comité vea cómo están haciendo su planeación financiera si están contemplando pedir a FIDER Banco de México no tenemos problema en que ustedes soliciten a FUNED y aparte a FIDER aunque no tengan respuesta sí pongan ahí cuánto estiman solicitar si la universidad ya les dio una beca o es posible que tengan una beca también colóquenla si ustedes van a una universidad con la que FUNED tiene convenión y les ofrece cierto porcentaje ahí están en la página específicamente cuánto de cuánto es el descuento el sistema se los va a capturar se los va a calcular ya automáticamente a lo mejor ustedes ya lo vieron si hay cinco becas del 20% o lo que sea ahí les va a llenar esa parte el cuadrito de becas cómo funciona lo de la beca si nosotros tenemos convenio una vez que ustedes finalicen todo el trámite con nosotros y tengan la aprobación ya final final el área de convenios va a proponerlos como candidatos con esa universidad para obtener ese descuento ya que la universidad nos notifica que les han dado el descuento ya nosotros se los haremos saber a ustedes eso sí si ustedes tienen ya una beca aprobada y nosotros tenemos convenio también no es acumulable ambas becas solamente les darían una la que sea mayor si ya les dio la universidad la beca y aquí les prellena en automático déjenlo así no tienen que poner abajo su beca que ya les dio la universidad para no duplicar si eso ya lo plantean en una última entrevista donde pueden indicar que ya les dieron una beca ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta tengo una carta de aceptación pero estoy en espera de que otra me acepte otra universidad ¿puedo cambiar más adelante? si es posible lo ideal es que tú ya tengas definido a qué universidad quieres ir pero si para temas de avanzar en el trámite ya tienes una y estás esperando una que a lo mejor sea mejor bueno si no has formalizado siempre y cuando no hayas formalizado y no tengas ya avanzada casi al final tu solicitud sí podemos someter a consideración por el comité la nueva solicitud habrá que cambiar en su momento la carta de aceptación tal vez información en el sistema en el cuadro de costos financiamiento con la nueva universidad sí puedes hacerlo pero en teoría si a lo mejor en un mes ya esperas una respuesta de una mejor universidad o una que pues va a ser un costo más bajo puedes esperar ¿sí? más vale para no tener que hacer después cambios tendría que evaluarse otra vez por el comité la siguiente pregunta ¿cómo elimino un documento que integre al expediente? todos los documentos que ustedes suban los pueden cambiar cuantas veces quieran mientras no le den enviar a la solicitud recuerden que los documentos deben subirse en formato PDF con un peso no mayor a 5 MB por documento las escrituras que vienen después en bien inmueble esas sí permiten un peso un poco mayor porque sabemos que a veces es muy extenso el documento pero sí pueden ustedes si no han enviado darle este refrescar su navegador o borrar historial de navegación borrar cookies y subir un nuevo documento para que ustedes vean el reemplazo porque muchas veces dicen oye quiero cambiar esto y no se borra o sea efectivamente no se borran los documentos pero se reemplazan por uno nuevo ¿cómo ves el nuevo? borrando historial de navegación borrando memoria o entra con otro navegador para que te asegures de ya ver el nuevo documento ya si ustedes envían la solicitud ya no es posible cambiar algún documento habrá que esperar que el área de validación que es conexión laboral vayan a revisar los documentos y les den oportunidad de algún cambio hasta que ellos lo notifican ¿cuál es el puntaje de score requerido? aquí vamos a hablar un poco sobre temas de buro de crédito hay muchas dudas sobre si FUNED pide un puntaje mínimo no lo pedimos lo que sí les pide dice la guía un buen historial crediticio no pedimos como tal un puntaje porque tiene mucho que ver a veces los antecedentes el número de créditos que tengan lo que pedimos es un buen historial si ustedes revisan ahorita vamos a poner unos ejemplos si ustedes revisan en todos los casos el buro de crédito muestra información de todas las tarjetas o créditos en la página 1 y todos pueden tener palomita o pueden tener algunos un tache aún así si algunos muestran una palomita el comité lo que va a revisar es las siguientes hojas es decir el comportamiento de cada una de las cuentas se muestra de los tres últimos años por ejemplo 2024 2023 2022 si alguno de esos años tiene algún mal comportamiento lo cual se ve ahí en amarillo o en rojo ahorita lo vamos a ver eso sí les afecta aunque al presente estén liquidadas algunas de esas cuentas o ya no tenga trazos si revisan el historial por eso aquí no hay que confundir que ya esté al corriente pero el histórico pues no lo borra buro de crédito de los últimos tres años aquí vamos a ver un ejemplo de un comportamiento negativo nada más déjenme aumentar un poquito el tamaño de la pantalla para que se vea un poco más claro fíjense este reporte de buro de crédito aquí tiene en la primera hoja comportamientos negativos se ven con tachecitos vean aquí tiene varias cuentas esta persona varios créditos y si notan pues aquí en el histórico de pagos que se ve desde el año 2020 19 18 bueno este es un reporte de buro que sacamos de una solicitud ya viejita pero ustedes van a ver así de los últimos tres años como es el comportamiento ustedes lo pueden interpretar aquí viene en la parte de arriba que significa el histórico de pagos con los números pueden ser atrasos que van de 60 a 90 días o más eso pues si es significativo para el otorgamiento del crédito si entonces revisen con su aval bueno primero ya que saquen el reporte de buro que no tenga esas notas a veces puede pasar que a cualquiera se nos puede ir el pago pues de un si es telefonía celular o algún pago mínimo pues se nos fue y pues reporte de buro a veces te lo maneja como que fue un atraso de un mes aunque fue de tres días a lo mejor eso no es significativo pero si hay varios atrasos o en varias cuentas pues eso sí afecta sobre todo si su aval o ustedes tuvieron atrasos por ejemplo con el SAT o ustedes tuvieron algún crédito estudiantil de la universidad y ahí en el histórico atrasos eso sí impacta muchísimo y es un foco rojo para que el comité les pueda dar el apoyo ojo la guía FUNE dice tanto aspirante aval como coaval buen historial crediticio si ustedes no tienen un buen historial aunque refuercen su solicitud con un aval con un historial limpio o un coaval no subsana el hecho de que alguno de ustedes tenga un mal historial o ustedes tienen un buen historial pero el aval no y el coaval sí pues tampoco va a subsanar el hecho de que el coaval tenga un buen historial que el aval no lo tenga o sea todos todos deben de tener cubierto este requisito y es que este requisito pues se ve a veces ya con detalle en el estudio socioeconómico que hace conexión laboral no queremos que ustedes hagan un trámite hagan el pago de la cuota de recuperación y después pues se lleven pues alguna sorpresa que no se les otorgó porque el historial crediticio no es bueno entonces de antemano ustedes revisen antes de elegir quién va a ser su aval otra pregunta muy común es algunos de los participantes no tienen historial crediticio que subo en lugar del reporte de buró o jamás puede ser el caso de que ustedes nunca han tenido algún crédito o su aval o si tuvieron algún crédito pero tiene muchos años que ya no hay movimientos en la cuenta aún así buró de crédito a todos nos genera un historial a nuestro nombre lo que si no se acepta es el reporte que emite el círculo azul me parece o ninguna otra institución que no sea específicamente buró de crédito es el único historial que aceptamos para comprobar que hay un histórico limpio en sus cuentas vamos a poner un ejemplo de cómo es una hoja que no sería válida si ustedes lo tratan de obtener por internet y no tienen algún antecedente les va a aparecer un mensaje así o un documento así información no registrada en base de datos este documento no es válido ¿qué tendrían que hacer? pues ir a una oficina de buró a tramitarlo a todos sin excepción con nuestro nombre nuestro RFC buró de crédito aunque no tengamos un historial ni cuentas ni ustedes ni sus avales nos da un reporte a nuestro nombre con un folio de consulta y con información básicamente sin movimiento sin tarjetas o cuentas pero sí con los datos este documento no sería válido ¿qué vamos a subir en vez de score? miren ustedes ya que lo hicieron el trámite ante una oficina de buró este es un ejemplo esta persona pues tiene un crédito muy antiguo o muy pequeñito y pues no lo pudo obtener vía internet tuvo que ir a una oficina de buró a tramitarlo y le va a aparecer así si ustedes notan hay datos específicos su RFC su nombre y pues un comportamiento de solamente una cuenta no ha tenido mucho mucho historial y en la hoja de score les va a aparecer dos posibilidades y ambas son válidos puede ser que en la hoja de MyScore diga con los datos que nos proporcionas no hay información registrada en buró por lo cual no es posible generar tu reporte de buró en MyScore o no es posible determinar el puntaje que tienes debido a que tu expediente no registra comportamiento en los últimos 12 meses esto si es válido o sea aún en la oficina de buró les van a decir es que no hay score no hay puntaje está bien pero si necesitan darles este documento como para cubrir el requisito de la hoja de MyScore el comité decíamos hace un momento no pide un puntaje mínimo pero no en todos los casos algunos ponen un puntaje de 680 puede ser un buen historial aunque no aunque no es la regla porque puede ser que alguien tenga un puntaje de 679 o menos pero pues no es que tenga un mal comportamiento crediticio sino no tiene a lo mejor muchos movimientos eso no necesariamente los descalifica lo que el comité busca es que no tengan notas negativas si ustedes tampoco han tenido ningún crédito no pasa nada o sea no les afecta no impacta negativamente en el otorgamiento porque pues al contrario no están endeudados no tienen deudas entonces pues es más fácil que el comité les otorgue el apoyo caso contrario que si alguien tiene pues muchas deudas todo eso se va a hacer ese análisis de riesgo en el estudio socioeconómico pero si están al corriente puede ser que el comité sí decida otorgarle cierto monto y repetimos esto aplica tanto para ustedes como aval y coaval bien pues hasta aquí hemos cubierto la gran mayoría de las preguntas frecuentes hemos estado alimentando un poco más esta presentación a medida que va corriendo la convocatoria porque surgen muchas dudas si ya hay alguna en específico que en este en este webinar no la tratamos ya nos pueden escribir directamente al correo que es el de funedmx arroba funedmx punto org para aquellos que piden lo de las universidades que universidades tienen descuento en nuestra página van a poder ver en el apartado convenios con universidades las que les van a dar un descuento adicional a la beca que tenemos de bueno no la beca sino el fondo revuelvente que es del 90% crédito y el 10% de beca entonces ustedes van a un convenio pues tienen ese plus de obtener ese descuento adicional ahí ya les pusieron el link con el listado de convenios los archivos si para la pregunta de Miguel Ángel Rodríguez solamente un archivo por sección si tu declaración anual o tus recibos de nombro son de dos meses hay que juntar los documentos para que se carguen en un solo archivo para la pregunta de Denise Laura ¿qué pasa si tiene un comportamiento negativo durante el ciclo de la pandemia pero después de este periodo mejoró? lo ideal Denise es que pongas un buen aval una persona que tenga un buen historial que no tenga esas notas negativas sabemos que pues por temas de pandemia economía algunos tuvieron un mal historial pero pues lamentablemente sí pesa en el otorgamiento del crédito y pues ahí pusieron nuestro correo institucional para que si hay algo que no hayamos tratado en este webinar nos manden su pregunta la verdad es que nuestra página también tiene una sección de preguntas frecuentes y casi todas las que abordamos aquí están en la página para que ustedes se metan a esa sección o quienes entraron un poco más tarde hoy al webinar van a poder ver el programa grabado para que se aclaren algunas de sus dudas ya cosas muy puntuales con gusto las vamos a tratar en nuestro correo o hay otros canales de comunicación tenemos nuestro whatsapp o redes sociales también estén al pendiente a lo mejor en los 15 días tres semanas vamos a tener otro webinar con algunas otras dudas pues les agradecemos muchísimo la atención si a algunos ya no les pudimos dar respuesta específica con gusto la vamos a poder abordar para que no tomemos el tiempo de otras personas muchísimas gracias por estar aquí y mucho éxito y para poder hacer su aplicación oportuna cuanto antes les instamos a que no esperen para que tengan una respuesta lo más oportuna posible a la fecha en que tienen que viajar a la maestría gracias por todo que tengan buena tarde a la maestría sea sea que no